Astele.tv 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 de sus problemitas y apetencias prohibidas. Entonces, a partir de esta obra de Entre Mujeres, se dio una ola que Mujeres de Ceniza, que las mujeres van, confesiones de mujeres de treinta. Fue otra de las muy exitosas que acaba de regresar a cartelera. Así que estamos haciendo un viaje en el tiempo de treinta años estamos regresando a Entre Mujeres y a confesiones de mujeres de treinta, que después hablaremos de ella. Hoy, nada más, les quiero recomendar en el Teatro Once de Julio, en el Teatro Once de Julio, Entre Mujeres, para que la pasen bien. Es Picardía Mexicana, a granel. A granel. Buenos días. Bienvenidos, por favor. A ver, si quieres decir tu nombre. Claro que sí. Yo soy José Razo. Soy director de la obra TV el año que viene. TVD el año que viene. Así es. Muy bien. ¿Tenemos material de ilustración? Sí. Muy bien. Yo soy Jacqueline Ramírez Torillo, coordinadora del Festival Internacional de Teatro Universitario de la UNAR. ¡Qué boletote! ¿Te tocó? Sí, emocionadísimas por eso. Muy bien. ¿Y tú? Yo soy Te Amaro y actúo en La Peor Señora del Mundo. Peor Señora del Mundo. Un clásico. Un clásico moderno. ¿Verdad? ¿Y tú? Yo soy Diana Enríquez y produzco y dirijo La Peor Señora del Mundo. La gente se va a decir que por qué La Peor Señora del Mundo es una obra tan interesante y tan, 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 tan movida. Porque la gente busca mucho esta obra. Ya nos lo verás. Nos lo verás más adelante. Vamos a ver la duda. Vamos a ver la duda dos. ¡Ahora! ¡Le para! ¡Le bajo! ¡Le bajo! ¡Ay, ya, qué cosa, mi amor mío! ¡Ya le bajé, ya! Mira, siempre estás pegada a sus aparatos, ¿eh? Pero cuando yo te mando un mensaje, qué casualidad, que nunca lo ves. ¡Ay, ya, y que no los viva! Además, la música no estaba tan fuerte, no sé si se sangraba, ¿eh? No estaba tan fuerte. Yo no sé cómo fue el estrépulo, se me canta el ruido. Es fardoso. ¡No, mi vida, a ti no! Pero a todos los demás, sí. A ver, ¿a quién es de más? Mamita, ¿a quién es? Además, ¿qué? Mi hermana lo escuché más de fuerte que yo y mi papá nunca están. ¿Por qué no dices que la que le molesta es a ti? A ver. ¡A ti! ¡A mí me molesta! ¡Ya! ¡Bueno, ya, ya, relájate, Norma, ya, la apago. A ver, ¿contenta? No me digas nada, mamita, ¿eh? Así te llamas, ¿no? No, sí, pero soy tu mamá. Oye, me chocamos si te cualquiera, te canta. Sí, 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 me chocó. Ay, ¿lo llevas a salir? Y termino todo esto. ¿Con quién vas a ir? No sé. ¿A dónde vas, papá? No sé. Mamá, ¿por qué siempre tienes que estarme controlando la vida? Parece que no tienes otra cosa mejor que hacer. A ver, ¿por qué mejor no me dices? ¿Dónde vas, Indú? Ay, mamá. ¿Qué? Qué guapa. ¿Estás arreglada y todo? Así ya me voy. Así. No. Así se chica. ¿Qué te enseñó que va a decir? Me poncas. Ay, ya, mi hijita. Patricia, ya, niña, me sonró. ¿En serio? ¿Ya me sonró? No, es que te ves muy bien, en serio. Gracias. A tu estilo. Pero bien. Bien. A tu estilo. ¿Ese? Sí, este, ¿y? Sí. Nada, nada, mamita, nada. A ver, Cati, Cati, tú lo has de tu estilo, ¿no? Tú lo tienes. No, por Dios. Se dice, mamá, te ves elegante, te ves muy bien. Esa ropa te queda perfecta, pero, a ver, dóblate de un estilo. Ninguno. Patricia, ya, dímelo. ¿Ya? Ah, ok, ok, estilo. Anticuado. Pero, pero va bien, con tu edad. Otra vez, el viaje en el tiempo, porque esta obra se estrenó por, es de Tomás Sustuzástegui, se estrenó en el Teatro Chola hace muchos años, hace fácil tres, treinta, treinta. Entonces, entre mujeres es Magda Karina y la chica... Fátima Torre. Fátima Torre, y produce Karina Dupré. Muy, muy recomendable. Vamos a ver tres minutos, lo que queda de aquí al corte, del Festival de Teatro Universitario, para entrar al regreso del corte, para entrar en materia, y que nos platique Jacqueline de él. Sí, son unas fotografías, son unas fotografías sobre el Festival Internacional de Teatro. Ah, son fotografías. Son fotografías. Muy bien, entonces, lo que hacemos es que, a lo largo de las fotografías, nos vas platicando del festival. Estas son las fotografías. Sí, adelante. Bueno, ahorita estamos por arrancar nuestra vigésimo sexta edición del Festival Internacional de Teatro Universitario, en la UNAM. Este festival nació con una iniciativa de Teatro UNAM, para poder darles cabida a las propuestas que tienen los jóvenes del teatro universitario. Tenemos nosotros, bueno, este festival tiene su centro, su alma, es un concurso de cinco categorías, de estudiantes, la primera es de alumnos de bachillerato, la segunda de alumnos de nivel licenciatura, pero sin especialidad en teatro. Y luego tenemos tres subcategorías que son de especialidad en teatro, que son estudiantes dirigidos por estudiantes, estudiantes dirigidos por maestros y recién egresados no más a tres años. Alrededor de esta competencia maravillosa, donde podemos ver todas las inquietudes de la juventud mexicana, de nuestro teatro universitario, tenemos actividades paralelas, como son montajes internacionales de muestra, para ver qué hacen los jóvenes en otras latitudes. Este año tenemos un montaje de Canadá, de la Universidad de Quebec, es Electronic City. Tenemos Frontera, que es de la diplomatura en dramaturgia Paco Urondo, de Argentina, que es Frontera, es un estreno. Y también tenemos nuestro plato fuerte, digamos, de invitados, que es el grupo cultural Yuyashkani, que es un grupo peruano con 30 años de trayectoria. ¡Qué bárbaro! Sí, son una verdadera maravilla, es imperdible en el festival. Y además estrenamos una producción original que se produce por Teatro UNAM, una colaboración con la Universidad de Quebec en Canadá de Artes. Muy bien. Continuamos en breve, nada más regresamos desde el corte. Perfecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolip, hidratación total, científicamente hidratante Para mí el baile es como Para los que tenemos una vida intensa Gracias por ver el video. 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 Sí, tenemos con ellos un montaje original, Mensajes, es una obra que también vamos a estrenar, un texto de Larry Tremblay, bajo la dirección de Francina Lepan. ¿Cuántos montajes son? $500 pesos cuestan todos y son talleres maravillosos con artistas de talla mundial. Tenemos talleres de dirección, de dramaturgia, de actuación y es un verdadero, verdadero lujo. Yo he ido a muchos talleres de teatro internacional gracias al Centro Mexicano de Teatro y de UNESCO y no tiene precio ir con un maestro de otro país. Sí, de pronto es conocer la visión de otro tipo de formaciones. Entonces nosotros estamos acostumbrados a ciertos maestros, a cierto manejo de la actualidad y de pronto tener otras visiones, otras escuelas es maravilloso. ¿Tu profesión es? Yo soy actriz de profesión y socióloga. Sí, eres actriz. Muy bien. Pues ahí tienen ya, en el Festival de Teatro Universitario de los Días. Estamos del 9 al 17 de febrero, tenemos actividades a partir de las 11 de la mañana, todos los días hay funciones, también tenemos funciones del carro de comedias de la UNAM. Es el cierre de temporada del carro de comedias con la obra Larry y la máquina del tiempo, entonces no se la pueden perder tampoco. ¿Y esa es de México? Sí, esa es una verdadera maravilla y son cuatro últimas funciones. Muy bien, muy agradecido. Pues yo les tengo noticias de la acupuntura. Les dije la semana pasada que iba a mantenerles al tanto. Han ido tres personas y un perrito de acupuntura. No atiendo perritos, nada más esto fue un favor especial. Atendí a tres damas de acupuntura. La tercera va saliendo, creo que el martes o miércoles va a ser la última sesión. Van muy bien. Así que me da mucho gusto porque estamos hablando de gente de casa, gente de... muy, muy estimable. Bueno. Ahora, narranos tú, por favor, tu obra. Claro que sí, mira, Te Veré, el año que viene es una obra estadounidense, pero el dramaturgo es canadiense y la conocen como Te Veré. El año próximo a la misma hora fue con el nombre con el que se presentó en ocasiones anteriores aquí en México. Ahora hicimos un nuevo... Es una en que hay una relación extramarital que se reúne una vez al año y se ha hecho profesionalmente muchas veces, varias veces. Así es. En tres ocasiones en México, antes de esta, una de ellas dirigida justamente por Ángel Fábregas. Ah. Así es. Él fue el que la trajo por primera vez a México con Héctor Bonilla y Silvia Pina. ¿Qué imágenes tenemos? Sí, tenemos dos videos. ¿Podemos ver dos minutos de video, por favor? En lo que lo localizan. Claro que sí. Pues justamente es esta obra. Esta obra. Y ahora la llamamos Te Veré el año que viene porque surge la necesidad de refrescar un poquito la traducción, de poder trabajar la parte, pues, de las referencias, de todo lo que se... Vaya, de toda la información que utiliza el autor para practicarnos esta historia y hacerla un poquito más actual. ¿El elenco? El elenco. Son dos grandes actores, digamos que novatos. Novatos en el sentido de que son frescos, acaban de... Son de los primeros trabajos que realizan, que son Jimena Merodio y Oz de la Ro. Y, bueno, pues, los dos encargan a estos personajes entrañables, que son Doris y George, durante 24 años de relación. Así es. Ese es el... pues, el elenco. No encontramos el video, entonces a ver si ahorita lo... lo encontramos, lo pasamos. Claro. Mientras, lugar, hora... Claro que sí. Nos encontramos a partir de este próximo lunes 4 de febrero. Todos los lunes, a partir de las 8 de la noche, estaremos presentándolo en el Teatro Centenario Coyoacán. Ahí estaremos en temporada. En el Centenario Coyoacán. Hay un hermoso bar, una hermosa cafetería, ¿verdad? Sí, uno puede disfrutar la experiencia completa ahí, disfrutar de buenas obras, porque tienen cartelera toda la semana prácticamente. También hay lugar para comer, para disfrutar el momento previo antes de poder entrar a la función y disfrutar también un desplazo. El Teatro Centenario Coyoacán está ubicado en la Avenida Centenario, casi Río Churubusco, donde antes era un cine. Así es, así es. Es Centenario 159 y es casi esquina con Viena, incluso. Esa esquina con Viena. Así es, así es. Donde junto hay unos tacos al pastor, ¿a ver qué? Estábamos hablando, excelentes. ¿Con qué nombre hablas, Luis? ¿Con qué nombre? Se llama este, Tevere 1, Tevere 1, un Tvp4. Pues, tengo un amigo que dice que la vida se trata de vivir siempre que sí. Y yo a lo más que había llegado era un tal vez. ¿Y entonces por qué lo hiciste? Pues, estaba solo y... Serías vulnerable. Traías un jaloncito en tu media y tu vidente un poco conmigo. ¿Pensabas que era una faquina? Pensé se ve hermosa. Creo que me tengo que ir. Las monjas deben estar preocupadas por mí. ¿Monjas? Sí, es que no pensé que fuera oportuno decirte que voy de camino a un retiro. Sí, es muy cerca de aquí. Siempre me voy este fin de semana cuando Harry se lleva a los niños a Bakersfield. ¿Qué hay en Bakersfield? La mamá de Harry, es su cumpleaños. ¿Y a ella no le molesta que no vayas? No, me odia. ¿Por qué? Me embaracé de su hijo. Él tuvo que poner un poquito de su parte. Ah, eso lo borró de su mente. Mira, te cuento. Harry tuvo que dejar el primer año de odontología y de ponerse a vender ollas y vaporeras, entonces siempre en su cumpleaños me voy de retiro. ¿Para pensar en Dios? Pues también pienso en él. Mira, tengo tres hijos pequeños. Me embarazé la primera vez cuando tenía 18 años y nunca me dio tiempo de pensar en mí, en todas las cosas que pienso. A veces pienso que estoy loca. ¿Por qué? Pues, mira, vivimos en una casa duplex a las afueras de Okia. Tenemos un coche Kaiser 1948, una tele Motorola, un comedor que se hace grande y vamos al boliche al menos una vez a la semana, ¿no? ¿Qué más se podría pedir? Platícanos tantito de esta escena. Claro que sí, pues justamente es la primera escena la que lo desenvuelve todo, la que nos presenta a estos dos personajes que se encuentran, pues, una noche en el restaurante de un hotel y a partir de ahí, bueno, pues, se dan cuenta de que son el uno para el otro y deciden sin querer verse cada año. Entonces, lo que vemos es justamente esa relación. Durante seis escenas vemos 24 años de relación que solamente ocurre un fin de semana al año. El final, por supuesto que no lo vamos a decir. Estaría muy interesante comentarlo porque es un tema de discusión, pero mejor que lo vayan a ver, ¿no? Sin embargo, es bien interesante ver cómo se desarrollan porque al final estamos hablando de seres humanos que pasan por situaciones específicas y cómo se van ayudando el uno al otro, cómo va creciendo el uno al conocer al otro, cómo comparten su vida fuera de ese entorno, cómo llegan a aportar muchas historias con los hijos, con sus parejas, sus esposos, vaya, y cómo ese encuentro les ayuda incluso a amar más a sus esposos, a llevar una vida muchísimo más saludable en familia, ¿no? Es cómo trasciende el amor de estas dos personas hacia los otros, hacia la familia también de estos personajes. Aunque varios matrimonios por ahí van a decir, no digas, no digas porque eso de que es más emocionante y más satisfactorio... Pues es... Ese es mi sentido. El sentido es que al final, él escribe esta obra justo con la... no con la novedad, pero sí en ese tiempo, en los años 70, que es cuando se escribe esa historia, se empezó a hablar del poliamor, que no es un tema, incluso ahorita, es un tema tabú, es un tema que se trata tanto. Sin embargo, lo que expone el autor, más allá de algo criticable o que se juzgue, lo aborda desde la situación en donde ellos aceptan su circunstancia, la toman, la abordan y la comparten con su familia. No platican de sus encuentros, pero sí, digamos que de cierta manera, les ayuda a fortalecer el matrimonio que tienen fuera de estos encuentros. Entonces, pues ese es el chiste de la obra, ir, platicar sobre esto, quizá irnos a casa para discutirlo, para decir, yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, yo hubiera tomado esta decisión en vez de esta otra. Y creo que de eso se trata el teatro, de que la gente se vaya, no solo con ver una historia bonita, porque lo es, es una comedia romántica muy bonita, pero también que se vaya con un poquito de, wow, este tema es interesante porque nos deja estas preguntas al aire, ¿no? Y estamos hablando otra vez de hacer un viaje en el tiempo, porque la duda entre mujeres, confesiones de mujeres de 30, todos son cheques al portador del pasado. Así es. Muy bien, vamos a ver, Álvaro Cueva, me lo encontré hace unos días y les mando un recado. Álvaro Cueva. Soy Ricardo, quiero mandar un saludo, una felicitación a CiberArte, muy recomendable, gracias, muchas gracias. Oigan, y yo soy Álvaro, quiero aprovechar para invitarlos a la operación Elena, por el caso que voy a estar en marzo, regreso con mi taller de crítica de televisión, pero ahora con un enfoque diferente, vamos a hablar de serie, muchas de ellas van a encantar. Acuérdense, en marzo busquen información de la página de la operación, ahí nos vemos. Muy bien, pues a ver, ¿a qué nos invita Álvaro Cueva? Pues sí, va a tener próximamente un curso en la Fundación Elena Palatowska. Sí, en marzo va a tener un nuevo curso sobre el taller de crítica de televisión, así que atentos a las publicaciones de la Fundación Elena Palatowska para saber ya las fechas de cuándo se dará este curso sobre la crítica en televisión. Ajá. O sea, hablar de los programas de televisión en sí. Tú ya tomaste varios cursos. Y las series de TV. Sí, sí, o sea, ¿cómo, qué tienes que analizar? Esa es la realidad. ¿Qué tienes que analizar? ¿Qué valoras? Es exacto, digamos, es como muy parecido al cine, pero desde el punto de vista de la televisión. ¿Cómo le pueden pasar su agua? Lo que es la parte de la escenografía, actuaciones, dirección. Muy bien, ha quedado concluido el tema Álvaro Cueva. Vamos a un corte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante Para mí el baile es como... Gracias, estar F support vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Haztele.tv Haztele.tv ¡Gracias por ver el video! Tenemos la favorita que se estrena hoy justamente. También tenemos Cómo entrenar a tu dragón 3. O sea, eso es para los niños. Cómo entrenar a tu dragón 3. También está Vice 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 Presidente con Christian Bale. Con una caracterización impresionante y una gran actuación del señor Christian Bale. Así que esas son dos. Y justamente la que vamos a hablar hoy es justamente la favorita. La favorita, prácticamente hay que decirlo, la favorita y Vice 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 Presidente. Son dos de las películas que están ahorita nominadas al premio Oscar 2019. La favorita tiene directo nominaciones junto con Roma de Alfonso Cuarón. Vamos a ver el avance de la favorita y pues ahorita comentamos. Pues sí, esto es la favorita Olivia Colman y Emma Stone en esta película que se llama La Favorita. Esta película es de Gran Bretaña. Tiene 10 nominaciones al Oscar. Es la, pues yo diría, la más fuerte con la cual se va a dar un llegue Roma por los premios principales. Se ve buena, se ve interesante. Es otro estilo de hacer una película. Menciona que tiene algunas escenas también que se manejaron a luz natural. Casi, casi no se usó nada de electricidad. No hay. Ándale. Así que por eso es como el plus de esta película. Sí, va a ser una batalla bastante complicada entre Roma y La Favorita. Hay otros elementos, claro, que van a intervenir rumbo a los premios Oscar. Pero son las que tienen más nominaciones. Así que creo que hay que echarle un ojo a esta película. Y ya, ahí ya cada quien debe de comparar si le gusta más Roma o La Favorita. Son cosas muy diferentes, son películas muy diferentes. Y pues sí, conviene, hay que echarle un ojito, ir viendo a todas las nominadas para ver qué te gusta, qué te gusta de cine, qué no te gusta, qué te parece, qué no te parece. Entonces, vaya, conforme vayan saliendo las películas nominadas, se van a poner interesantes las discusiones, ¿no? Las discusiones en la mesa. Y nada más mencionarles, pues bueno, el día, el domingo, tenemos lo que es el premio del Sindicato de Directores de Estados Unidos. Así que, atentos a lo que sucede el domingo, ahí está Alfonso Cuarón nominado como Mejor Director. Ya decíamos, si se lleva ese premio, el 95% de probabilidad de que se lleve el Oscar a Mejor Director. Así que, todas las miradas a qué sucede este domingo con el premio del, justamente, del Sindicato de Directores de Estados Unidos. Es la clave, es la pieza clave para saber qué va a pasar en los premios Oscar. Ojalá que se lleve el premio el señor Alfonso Cuarón. Y ya nada más mencionar, Aquaman, ya sabemos, rebasó mil millones de dólares. Ya la nota es que llegó a los mil cien, sigue logrando, sigue subiendo en los escalones, en los peldaños. Y, pues, a punto de llegar a los mil cien millones de dólares, seguramente rebasará el próximo domingo esta cifra. Así que, pues, veremos cómo le va. Ya dijeron que ya viene Aquaman 2, ¿eh? Ya está confirmada. Posiblemente dentro de dos años la tengamos en cartelera. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver con Tea Amaro de qué se trata. ¿Qué vas a estrenar? La peor señora del mundo se trata de una mujer que era muy malvada con todo el pueblo. Nos trataba mal, les gritaba, los jalaba. Y aquí nos damos cuenta que no necesitas violencia para resolver las situaciones. Ah, muy bien. ¿Tú dirías? Sí, este, es un cuento de Francesco Hinojosa, con adaptación de tu servidora. Y Tea es la narradora, el hada de los cuentos, que va llevando a todos los niños, este, paso por paso, al cuento de la peor señora del mundo de Francesco Hinojosa. Pero ella, a su vez, aparte de ser narradora, hace muchos personajes. El pueblo completo, ella lo lleva a cabo. Es la anciana, es el anciano, es el policía, es el bombero, todos los personajes. Incluso por ahí hace algo de teatro guiñol. Y este, es un montaje que está elaborado de tal manera para que los chicos, los niños participen. Es interactivo, que el público suba y que tenga una escena para ellos, que haya un disfrute. Y sobre todo es una campaña del Port Offspring, este, a la lectura. Que no los cuentos o la literatura es aburrida, ¿no? Que hay otras opciones que son muy agradables, que te llevan a otros universos y demás, ¿no? Entonces, pues yo los invito a que vengan a ver La Peor Señora del Mundo, Offspring, que estamos en Francesco Pimentel 14, Colonia San Rafael. Estamos a la vuelta del Teatro Aldama. Así es. Y este, va a ser en el foro de abajo, en el foro Reina Barrera. Y bueno, pues están todos invitados. El montaje está muy divertido, de verdad. Tú, haciendo de anciana, ¿eh? Sí. A ver, ¿cómo? Pues es que en el cuento, en el cuento no solo nos habla sobre, nos habla sobre sus hijos, cómo maltrataba a los niños, a los ancianos, a los policías, a los taxistas, a los bomberos, a todo el pueblo. Pero aquí es donde nos damos cuenta que no necesitas agredir a los demás o gritarles para poder resolver las situaciones. Incluso debes haber tenido entrenamiento de voz, ¿verdad? No. ¿Todavía no? A ver, a ver, papá, malo. No, no, es un montaje de ellos. Ajá. Sí, o sea, ellos son los que han estado trabajando. Yo estoy fuera esta vez. Sí, ellos son los, este, artífices del trabajo. Totalmente, ¿eh? Ajá. Con luz, con todo. Sí, yo estoy con lo de Canción Rota y con el otro de Habitán del Olvido. Estoy esperando estrenarlo. Pero ellos han trabajado. Cada lado tiene tres butacas. Es decir, tres filas de butacas. Sí, tiene tres lados. No, este, ahora es teatro arena. Ajá, sí, es redondo, digamos. Casi, o no sé cómo lo ven a poner. Son tres, tres hileras de butacas. Sí, este, pero no tenemos tres áreas. Está el público de frente al escenario. Se hizo como una pequeña cajita en el foro de Navarra. Tiene la flexibilidad de ser, este, moldeable. Sí, el público lo puedes ubicar y puedes ubicar el escenario donde tú quieras. Entonces, hicimos un tipo cajita, este, que se ve como si fuera un teatrito para niños. Y todos los pequeños están al frente del escenario y participan y se meten a jugar, a divertirse, por ahí golpean a la peor señora del mundo. Que suena chiste, ¿no? Pero finalmente sí es un tema de violencia, ¿no? Y, pero la habilidad es salir de esa, ¿no? Y de manejarlo. ¿Hay escenografía? Sí, hay mucha escenografía. A ver, cuéntanos. Bueno, yo, en la parte donde le está hablando a los niños, muchas veces se utilizan los títeres, el teatrino. Hay cajas que representan los cuentos, que hay muchos cuentos, además de la peor señora del mundo. Tenemos el de Roaldan las brujas y tenemos demasiados cuentos. Muy bien, pues ya le estás metiendo en el teatro. Bueno, Arturo Amaro es director de teatro, dramaturgo y todólogo, ¿verdad? Pues sí. Y ya la estás metiendo al mundo del teatro. Ella solita entró. Digo, ha estado ahí siempre, ¿no? Pero qué padre que ella tomó la decisión de... Por eso te dije que tú eres el que le va a dar la patada, ¿no? Soy el padrino, le voy a dar la patada. Hablando de violencia. No, sí, este... Y pues, a ver, ¿cómo no? Yo digo que les va a ir muy bien. Sí, sin duda. A mí me gusta mucho el trabajo. Sin ninguna duda. Que finalmente es un cuento, ¿no? Y hay que tomarlo como tal. Sí, la peor señora del mundo es un cuento que se está constituyendo como un referente universal para acabar por una vez, de una vez por todas, con el teatro de Rosa, Azul, Pastel, muchos diminutivos y musiquita dulce. ¡Ala, la, la, la! Los felicito por estar acometiendo este nuevo proyecto. Muchas gracias. Los felicito. Muy bien, pues nos vamos del programa. Desafortunadamente teníamos muchos temas, teníamos mucho que decir y se nos ha ido el tiempo riquísimo, riquísimo. Así que nos vamos a despedir con Cates, que lo puede usted ver en el Teatro Centenario Coyacán también. Nosotros lo vimos con Natalia Sosa. Aquí en este video no se ve el personaje de Grisabel. Ahí están también Yuri, están Natalia Sosa, Rocío Banqués, Enrique El Olmo, Juan Carlos Casasola y Eduardo Manzano. Muy bien, pues entonces nos vemos aquí la próxima semana y vamos a despedirnos viendo Cates. Que nos ha dado tanto, sea posible. Disfruten el show. Quizá puede haber alguna falla técnica, algún pequeño error, pero todo está hecho con amor. Y está hecho para ustedes. Tercera llamada. Gracias por ver. Gracias. 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 Y si miras y luz Y si vas hacia el rey Y te echas en él Y si para arañar Eres tu gran orden Y si para arañar 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 canto Para un campo Jericón, Jericón, México, Jericón Para un campo Jericón, Jericón, México, Jericón No podemos soltar como un cañador Armano a su pie, roja a su mujer No me haces parar ni saltar sin llenar Corrupción, Jericón, México, Jericón Jericón, si no suelen lograr Si los Jericón, Jericón No podemos soltar como un Jericón Jericón, por su Jericón, Jericón Jericón, México, Jericón Para un campo Jericón Jericón, México, Jericón Jericón, México, Jericón Si cantas y cantas y cantas Toda la vez Los cuerdos se ven Los bastes ya están Alcanzas a grupos con gran brillante Y los bastes y cantos y cantos Los cuerdos se ven Y hay una noche, angelita Cuando la prima se ha en la ciudad Canta la gente bajo la voz ¡Hale, nunca, no se hagan pra todos! ¡Esta noche, angelita! Aztele.tv